¡Por amor! ¡Nadie hace semejante locura, por amor! No sabes cómo se me partía el alma cada vez que te veía sufrir, pero yo no sabía cómo pararlo. No tendría jamás lo pesado, Ángel, esta locura, nunca. Me arrepiento. Me gustaría, no sé, volver el tiempo atrás. Y yo no sabía lo que daría por volver nada más que 25 años atrás, nada más que 25. No seas tan cruel, te pido, por favor, no me digas eso. Es lo más suave que puedo decir. Pero no entendés que yo actué por desesperación, yo tenía miedo de perderte. ¿Y hasta dónde ibas a llegar con esto, eh? ¿Qué le prometiste al hijo de perra de Furnati para lograr que te dé una mano como la que te dio? ¡No, nada! ¡Te juro que nada! ¡Fueron todas fantasías de él! ¡Yo... ¡Te juro que nada! ¡No pasó nada! ¡No jures, Ángel! ¡No jures! Tu palabra valiera mucho ahora. ¿Qué jurás? Soy tu mujer, Beto. Y cometí un error. Bueno, un error lo podés cometer cualquiera, ¿no? Me voy. No, Beto, no. Un minuto más al lado tuyo no quiero estar. ¿Me entendiste bien? ¡Déjame en paz! ¡Beto! Bueno, ya no te pongas así. De alguna forma lo vamos a superar. ¡No, mamá! ¡No se puede superar ahora! Bueno, pues pasan las mejores familias. ¡No te cambian la vida así de un momento para nosotros! ¡No lo puedo creer! ¡No, no! ¡No vamos a ser ni los primeros ni los últimos! ¡Y Polito otra vez en Pampa y la vida! ¡No! ¡Separada y pobre! ¡No! ¡No! ¡Nos dos!